A ver, ¿por qué tanta seguridad aquí en Singapur? Porque primero nosotros tenemos cámaras por todos lados que están vigilando cada rincón, cada calle. Tenemos la policía, el cuerpo de policía, la verdad casi sin corrupción. Tenemos leyes muy estrictas que se aplican y también tenemos nosotros la pena de muerte. También, por ejemplo, castigos de azotes para robo, para violencia. Sí, entonces aquí la verdad la gente se maneja dentro de leyes muy estrictas. Sí, es un país bien manejado por el gobierno y la policía. Bien, ¿y en qué casos usted dice que hay pena de muerte, por ejemplo? Traficante, el tráfico para los traficantes de drogas, para homicidios, sí, intencionales, sí. Entonces son dos casos seguramente. ¿Y violaciones? Violaciones con muerte, sí. Violaciones así en sí mismo, no. Pero con casi 24 años de cárcel. O sea que aquí se puede vivir tranquilo en Singapur. Se puede vivir. Y si tú comites un delito, yo te digo, 100% dentro de 24 horas la policía te atrapa, te agarra. 100% ¿A por la cantidad de cámaras que hay? Sí. Sea extranjero, sea local, sea quien sea, ellos te van a agarrar. Un saludo. Un saludo.